Amigos de Reconquista Radio, les saluda Luis Medina y en esta ocasión tenemos un invitado que estaba esperando desde hace mucho tiempo, es una entrevista que le tenía muchas ganas mucho a Enjundia porque es un tema que me encanta discutir sobre todo las personas que me conocen dicen, ay este como le gusta hablar de la economía. En esta ocasión tenemos a nada más y nada menos que a Daniel Marín, él es autor, por cierto, de un libro que ahorita vamos a estar hablando un poquito de él, además que es graduado de una de las mejores universidades en todo el mundo, no solo en la habla hispana, la Universidad de Salamanca. Daniel, primero que nada, gracias por venir aquí a Reconquista, bienvenido. Bueno, es un placer estar aquí, yo también lo esperaba con bastantes ganas, estar con todos vosotros y por supuesto contigo Luis. Gracias, gracias. Antes de comenzar a hablar del tema y todo, porque yo sé que es tan vasto, obviamente no lo vamos a poder cubrir en este pequeño espacio, platícanos un poquito sobre el libro porque me enteré que lo acabas de sacar hace poquito, entonces a ver, danos un poquito de introducción sobre el libro que acabas de publicar. Bueno, el libro ahora es el tercero de una serie de libros que llevo publicando sobre la cuestión de la escuela salamanca y eso un poco se incardina en toda esta relación de libros y básicamente pues en esta tercera entrega lo que vengo a hacer es una enmienda a todas esas corrientes liberales y modernistas que tratan de llevar a nuestro jesuita, el padre Juan de Mariana hacia sus ideologías. Entonces esto es una defensa del jesuita y esa defensa, como no puede ser de otra manera, pues se establece, se sobrecimienta, en lo que sería la cristianidad hispana, de la cual Juan de Mariana, pues lejos de ser una encarnación de este modernismo, que cuando hablo de modernismo no quiere decir modernidad en un sentido cronológico, sino modernismo en un sentido ideológico, pues en este modernismo Juan de Mariana no sería su cabecera, su gran exponente o su iniciador, o su prototipo o lo que sea, sino que sería el prototipo, la encarnación de lo que sería el ser de la cristianidad hispana. Muy propiamente dicho, de cristiandad en tanto catolicidad y encarnada en una realidad accidental y concreta como es la hispanidad a la que somos hijos de ella como buenos católicos y como buenos hispanos. Sí, vamos a ver, el libro lo pueden conseguir ya, me imagino, en tiendas, me imagino las principales tiendas en línea, ¿verdad? Ah, mira, ahí está el preview, para la gente que lo quiere ver, ahí está, muy bonito, Daniel Marín, la portada y todo, ahí está el reverso. Ahí está el reverso que tiene una foto de uno de los libros de Juan de Mariana, que precisamente habla sobre temas económicos, que se llama Depondribus et Mensuris, donde el jesuita hablaba de los pesos y las medidas de las monedas. Este es un ejemplar original de la época que conservo en mi amada biblioteca de Salamanca y que tuvo el placer, vamos, el gusto de recibirlo como regalo yo de mi madre, que me lo regaló hace unos años. Fíjate, qué bonito, muchas gracias a toda la gente, obviamente, que esté interesada. Contáctelo, cómprelo. Aquí en Reconquista nos dedicamos mucho a promover la cultura hispana y los valores católicos, pero en especial, no nada más con que veas este contenido, exhortamos a la gente a que promuevan, gastando si tienen esa posibilidad, en comprando los productos, apoyándonos a todos los que somos en pro del catolicismo, en pro de la cristiandad, por así decirlo, para que podamos hacer crecer este movimiento aún más. No contamos, obviamente, con el apoyo de conglomerados, que tienen unos valores diferentes, ya ellos, nada en contra va, pero nosotros, obviamente, es una labor que hacemos con mucho amor, mucho sacrificio. Entonces, si ven este libro, por favor, de Daniel Marín, para empezar, se los recomiendo, pero la otra es, si tienen oportunidad, obviamente, pues, cómprenlo. No te lo he dicho antes, Luis, pero te haré llegar a un ejemplar. Ay, que amable, muchas gracias. Gracias. Daniel, una pregunta, porque vamos a empezar por muchos lados, pero vamos a poner un poquito un orden, ¿ok? Para la gente que no está familiarizada con esto de lo que estamos hablando. Primero que nada, mencionas ahorita liberalismo, modernismo, ese tipo de conceptos. Vamos a definir así, por encimita, ¿a qué te refieres o cuál se refiere la gente cuando hablan y dicen liberalismo? Mira, liberalismo es una palabra que, para despistar sus defensores, a veces, pues, hablan de que es una palabra polisémica, que es una palabra que exactamente no se sabe lo que significa, que, bueno, que algunos incluso se remontan a aquel verdadero liberalismo, que es verdad, de la virtud de la liberalidad, de ser desprendido. Pero el liberalismo, propiamente, de una manera ideológica, significa algo muy concreto, de lo cual, por cierto, también la Iglesia Católica, pues, ha sabido concretizarlo. Lejos, igual, de aquellas críticas o de aquellas exculpaciones al liberalismo que hablaban de que la Iglesia realmente, pues, no estaba condenando al liberalismo, sino la violencia derivada del liberalismo. Pero, propiamente, el liberalismo lo que viene a ser es una doctrina política, social, filosófica, es decir, tiene muchas vertentes, en la cual, en su núcleo principal, es una defensa idolátrica, cuando digo idolátrica, lo uso con propiedad idolátrica, de la libertad. Pero una libertad no rectamente entendida, sino una libertad modernamente entendida, como podríamos decir, libertinaje, para que se entienda. Los pontífices, antes, hace décadas, lo que lo denominaban completamente la licencia, ¿no? Es una libertad licenciosa, una libertad tanto para el bien como para el mal. Entonces, esto es lo que definen los liberales. Esas consecuencias, pues, al final son que, aunque los liberales, pues, imaginemos un católico que se pueda decir que es liberal, esté en contra, por ejemplo, de una cosa tan aberrante como puede ser el aborto, que es el asesinato en el vientre materno del ser más inocente y más desprotegido que existe sobre la Tierra, pues, este, en su intelecto, en su moral, en sus valores, como les gusta decirlo a ellos, pues, estarían en contra. Pero, pero, en aras de esa idolátrica libertad, lo vendrían a justificar como algo legal, porque otros tendrían libertad para ejercerlo de una manera voluntaria. Entre un contrato, entre partes privadas de un médico y una madre que ha caído en las garras de esta ideología. Esta ideología o por otro tipo de motivos, pero, al fin y al cabo, pues, asesinando a su hijo. En pos, como tú dices, una defensa idólatra. Qué buena, nunca había escuchado esa palabra para definirlo. En este lado del Atlántico, en el Nuevo Mundo, muchas veces escuchamos este argumento, no sé, en España, que dice, no estará de acuerdo, pero defender ese derecho para que tú puedas hacerlo a morir. O sea, independientemente si es moral o ético en cualquier sentido. Y por eso se ve manifestado muy fuerte en esta sociedad, que los problemas que estamos viviendo actualmente. Ok, entonces tienes el liberalismo, ok. Entonces, hablas de las áreas en que afecta, obviamente, político, religioso, económico, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve eso, ese concepto, por así decirlo, manifestado en una economía? O sea, al final de cuentas, hablamos todos de la economía y la economía. A lo mejor hay que empezar un poquito definiendo qué es una economía y luego ahora sí, pues, explicamos cómo afecta el liberalismo a la economía. Bueno, comentar que el liberalismo, como lo definía, o como mencionaba los liberales el Papa León XIII, porque al final el liberalismo no deja de ser otra cosa que una actualización constante y recurrente hacia el pecado original, el origen del pecado original, que es una rebelión contra Dios. En el plano meramente natural, es decir, aunque si prescindiéramos, evidentemente, de una teología incluso natural, que no tiene por qué ser de la propia C, sino una teología natural que se puede entender a través de la razón, incluso prescindiendo de eso, sería una rebelión contra el orden natural de las cosas. Nosotros vemos en la realidad que hay un orden, hay una forma de ser de las cosas, y el liberalismo lo que haría es creernos por encima de ese orden de las cosas, no solo en el plano científico o físico, sino en el plano, evidentemente, que no sé por qué siempre los liberales lo excluyen, en el plano moral, porque también hay una manera de ser de las cosas y una manera correcta e incorrecta de comportamientos. Esta rebelión del Papa León XIII, de ahí les decía que los liberales, y es muy fuerte, pero es así, son verdaderos imitadores de Lucifer. Así nos encontramos que los precursores del liberalismo, pues ciertamente lo que proponían es una rebelión absoluta y verdadera y directa contra el orden creado, hasta el punto que hoy en día nuestra civilización, y me remito a hechos tan actuales como la barbarie que se está protagonizando, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también derivada a otros sitios del mundo, aquí también lo hemos tenido que sufrir en España, derribando estatuas de personajes tan admirables, que deberían ser admirados, como la propia Isabel la Católica. Por esa barbarie lo que viene es a destruir todo atisbo de inteligencia, porque esto precisamente es lo que hace el liberalismo. Como idolatra a la libertad, ya la libertad no tiene que estar plegada, sometida, a una cosa que se llama intelecto, porque nosotros nos olvidemos. Somos seres libres porque somos seres primeros racionales. El ser humano se define como un ser racional. Esto que estoy explicando, Luis, no es anecdótico, no hay que pasar despercibido por ello, porque luego entenderemos las cosas más concretas de las que iremos a hablar en el plano más meramente económico. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que como es una rebelión del hombre contra el orden creado por Dios, y ese orden creado por Dios, además, lo conocemos a través de la razón, pues al final es una crisis. El liberalismo al final lo que lleva es a la crisis absoluta de la verdad y del bien, que de hecho, insisto, es lo que está ocurriendo ahora. De nada sirve explicar a estos personajes cómo, verdaderamente, Isabel la Católica, gracias a esta reina que debería ser santa ya, pues, bueno, de hecho lo es, aunque no esté canonizada, pues, aunque les explique es que, precisamente, gracias a Isabel la Católica, pues, a la hispanidad se le debe esa gran obra civilizatoria, donde, efectivamente, los indios tenían el mismo rango de ciudadano y de súbdito que un hispano de la península, pues, aunque les expliques esto, de nada sirve. Si hay que destruirlo porque me da a mí la gana destruirlo, en esa libertad desbocada, pues, ya está, hay que borrar todo rastro de pasado. Aquí en España, curiosamente, y esto es muy importante comentarlo, curiosamente, el liberalismo, bueno, el liberalismo, según se fue introduciendo a lo largo de las etapas históricas, pues, fue destruyendo todos los resortes católicos que protegían ese bien común, que es, que no nos olvidemos también, porque la fe, como se entiende, eso es como un bien, como un bien común, ¿no? Y por eso estaba llamada proteger. Fueron destruyendo todas aquellas instituciones que protegían ese bien común que es la Santa Fe Católica. Santa Fe Católica, que, por cierto, insisto, es la que le llevó a Isabel la Católica a dar los mismos derechos a los indígenas, a los indios de allí, que a los hispanos peninsulares, ¿no? Y hacer realmente, pues, una estructura, una hispanidad unida, un genio. Bien, al final, el liberalismo, en sus últimas consecuencias, que lo hemos acabado de ver aquí, pues, ya no solo, ha ido hacia las instituciones que protegen ese bien común, sino hacia una reconversión absoluta de la historia y del pasado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque es en el último grado en el que estamos. Es decir, borrar todo atisbo de ese pasado. Ese pasado, me retotraigo a la cuestión de la razón y de la inteligencia, que, precisamente, fue la mayor obra civilizatoria de esa razón y de esa inteligencia. Porque cuando la razón y la inteligencia están unida y imbricada por la fe, pues es cuando emerge con toda su grandeza. Pero, Daniel, disculpa que te interrumpa, mencionaste algo muy importante, que a lo mejor tenemos que hacer una pausa aquí y explicar un poquito más. Dijiste, buscan erradicar esa herencia que teníamos, borrarla. Pero, ok, dices, lo estamos viendo, literal, ahorita estamos presenciando esa historia. Pero, ¿con qué se va a reemplazar? Digo, ni modo que se quede en caos. ¿O qué van a hacer? O sea, ¿cuál es el plan, a final de cuentas, una vez que erradiques eso? Pues, yo creo que la barbarie no tiene realmente... La barbarie, en el sentido de las masas, de las grandes masas, realmente no tiene ningún plan. Porque cuando uno, en los grandes movimientos estos liberales, liberatorios, pues empieza a rascar, dice, bueno, vale, el feminismo. Pero, ¿realmente usted pretende la igualdad entre el hombre y la mujer? ¿O realmente lo que pretende es destruir al varón? Que, al final, es en lo que acaba. Cuando hablamos ahora, ahora la moda, bueno, la moda ahora es el tema del racismo. Que viene, es cierto, claro, por supuesto, que condena al racismo, y por supuesto que hubo movimientos racistas. Por cierto, los mayores movimientos racistas y esclavistas, precisamente, vinieron de los liberales, y de los anglosajones, no de los hispanos, efectivamente. Entonces, y aquí en Europa, porque aquí vosotros no lo vivís tan fuerte, pero aquí hubo algo para que nosotros tenemos también, sobre nuestro cuello, la amenaza del islam, pues precisamente los mayores esclavistas, los mayores tratantes de negros, eran los islamistas, ¿no? Islamistas, para los cuales, por cierto, hablando también, encarniándolo con el feminismo, para los cuales, pues, el testimonio de la mujer va de la mitad que el de un varón, ¿no? Entonces, a tu pregunta de con qué pretenden sustituirlo, yo creo que lo que pretenden es sustituirlo por la nada, o sea, por la absoluta destrucción. Porque, al final, lo contrario, lo contrario del orden es el desorden. Entonces, el desorden no puede crear orden, así por su propia naturaleza, y por su propia definición metafísica. Bajal, qué interesante, fíjate, no sabía ese dato sobre la opinión y otras cosas. También, obviamente, se me había olvidado de considerar la amenaza, obviamente, del islam, que históricamente está asociada ya en Europa, mucho más que acá en Estados Unidos, por así decirlo. Mire, mire, Luis, por cierto, hablando, y ya con esto, si te parece, decidimos a la cuestión meramente económica, hablando de otro ejemplo, precisamente quien elevó a igual dignidad al hombre y a la mujer fue precisamente el cristianismo. Porque el cristianismo, lejos de someter a la mujer, lo que hace es ensalzarla. Y voy a poner dos ejemplos. No solo el único ser humano sobre la Tierra nacido sin pecado original es una mujer, por cierto. No solo eso, que sería el primer ejemplo, sino que, además, podemos encontrarnos textos tan antiguos como esa oscura de la media maldita, ¿no? Podemos encontrarnos textos escolásticos tan antiguos como el de Pedro Lombardo, haciendo una exégesis sobre ese pasaje del Génesis que explica que la mujer nació de la costilla. Y Pedro Lombardo venía a decir que la mujer nació de la costilla, precisamente, no nació de la cabeza, porque no era superior al varón, ni nació de los pies ni del talón, porque tampoco era inferior al varón, sino que nació de la costilla porque era igual que el varón y, además, estaba llamada a ser protegida por él. Algo tan... Esto, vamos, esto si lo escuchan las... O sea, esas horas de feminazis me ahortan, ¿no? Pero esto es así. Y esto lo tenemos en textos medievales. Estos personajes que derriban estatuas tan grandes, por cierto, como Isabel la Católica, que precisamente ha sido la mejor monarca que hemos tenido en la hispanidad, y fue mujer. Entonces, en fin. Sí. Dicho esto, pues el liberalismo... Sí, sí. Y una de las devociones más importantes, la devoción más importante del catolicismo es nuestra madre, la Santísima Virgen María. De hecho, aquí tengo un decenario que me regaló, por cierto, mi hermana. Me lo trajo de San Patricio, Nueva York. Qué bueno, qué bueno. Y vamos a... Tenemos doctor Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita de Jesús, o sea, innumerables personas. María de Ágreda, que le tengo aquí, por cierto, en Texas hay una conexión muy especial, que después vamos a hacer un programa de ello. Entre otras cosas, la cristiandad eleva esa dignidad a la mujer a un grado que jamás lo hemos visto en otras sociedades. Muy, muy buen punto, Daniel. El liberalismo lo que te viene a decir es que si eres hombre, puedes maltratar a una mujer y decir que te sientes mujer y entonces no te tenías pena. Es algo absurdo. La libertad absoluta. Estaba con el profesor Bárcena que aquí en Estados Unidos, no sé, allá en la madre patria, pero existe el concepto de los... Voy a limitarme el vocabulario para no crear, limar asperezas, digamos, no crear conflictos con los moderadores, pero supuestamente las mujeres ya no querían luchar con las personas que no son ontológicamente mujeres, que son de género fluido, por así decirlo. Y las mujeres decían, ¿sabes qué? No, yo no quiero competir porque me están lastimando, o sea, en el ámbito del boxeo o la lucha grecorromana, otras áreas. Y decían, no es justo que yo tenga que sufrir las heridas de un atleta varón porque no se siente varón, pero al final de cuentas biológicamente sigue siendo y está habiendo una contrarreacción, digámoslo así, a este movimiento. Pero bueno, es el mundo en que vivimos actualmente. Y no se nos olvide, hablando de Salamanca, Beatriz Galindo, la famosa La Latina, que de hecho, entre otras cosas, enseñó a ti, a nuestra reina Isabel, Isabel La Valdolita. Sí, sí. Bueno, pues vamos a pasar ahora así a lo económico. Ya entendemos un poquito qué es el liberalismo como concepto, cómo se manifiesta. Y ahora, pues, en lo que nos afecta, el dinero a final de cuentas. ¿Cómo llegamos ahí? Mira, la economía, como se... Hay dos paradigmas, diría yo que incluso habría dos paradigmas, en lo nuclear, en lo esencial, habría dos paradigmas, habría dos paradigmas, sin ánimo, sin ánimo de que podría ser matizable esto que voy a decir, porque no estamos en un ámbito académico, sino en un ámbito de tertulia, pero quizás habría, habría que decir que habría dos paradigmas. Un paradigma clásico, tradicional, que vendría, que vendría incluso de la herencia, no solo cristiana, sino ya grecorromana, en el que la economía, el economos, era la manera de gestionar los recursos de la casa. Si eso lo llevamos, no a un plano meramente doméstico, sino a la polis, a la ciudad, al país, una economía política, un economos político, pues es la manera de gestionar los recursos de la polis, de la ciudad. Y esta manera de gestionarlo vendría dada por una cosa tan sencilla, pero a la vez tan poco comprendida, que es la ética. Vendría a estar gestionada por la ética. Luego vemos bajo qué pilares esto intentaría la ética, porque en el año 16 recordó que era muy importante hablar y recomendar y encauzar la economía por los planes de la ética, pero la ética no es una palabra así bonita y vacía, sino que no todas las éticas valían o valen. Al hilo de esto mencionaré uno de los padres del liberalismo que es Amame Smith, cuando los liberales quieren esculpar los errores doctrinales y problemas que ya introdujo este personaje, que viene a decir cómo pretendió desechar la ética si él era un profesor de ética de la universidad y uno de sus libros es de los sentimientos morales, pero ya precisamente aquí vemos su desviación, porque su ética no es una ética basada en los pilares clásicos, tradicionales, es una ética como su propia mente vídica, de los sentimientos, donde ya vemos esa subversión del orden y la inteligencia pasa a estar por debajo del propio sentimiento. Lo hemos comentado con el hilo que se ve muy bien de pues si yo me siento mujer es que yo seré una mujer, es decir, el sentimiento por debajo de, o sea, perdón, la inteligencia por debajo del sentimiento. Inteligencia no como ser un superdotado, vamos a hablar también de unos planos clásicos, ¿no? La inteligencia es el intus leyer, es decir, leer en el interior de las cosas para entender lo que la cosa, el cuote es, la cosa lo que es, ¿no? Poder definir qué es una cosa, que precisamente eso es lo que nos diferencia, paso a comentar lo de pasada, lo que nos diferencia de cualquier animal, por eso no somos nosotros unos primates más evolucionados, sino que realmente tenemos un salto cualitativo imposible de evolución, pero bueno, no me voy a ir por las ramas porque esto valdría para hablar mucho. Adam Smith ya precisamente, ya él hablaba de los sentimientos, morales y estaba haciendo una transmutación completa de la ética, entonces ese argumento tan absurdo que suelen usar los liberales, pues hay que contestarles con esto, ¿no? Precisamente, ¿qué ética, no? Entonces aquí donde hay que leer la obra de Adam Smith y darse cuenta precisamente no estaba en los parámetros clásicos recorromanos y cristianos. Bien, ese sería el primer paradigma, el paradigma que yo, de hecho, hablo precisamente de economía, de economía, es decir, el economos, la gestión recta en base a unos principios de los recursos domésticos, sería el primer escalafón porque al final la sociedad también como la entendemos o como la deberíamos entender de una manera clásica, no es en... Disculpar a todos los que nos están oyendo que hable de muchos conceptos muy rápidos, pero hay que entender el empaque que tiene todo ello para entender la cuestión, ¿no? Entonces, entender la sociedad no precisamente como una sociedad de individuos ahí aislados que se juntan en contratos sociales, sino entender como una sociedad orgánica compuesta de familias, antepasados, de relaciones, es decir, que es algo mucho más complejo que individuos ahí dispersos, ¿no? Entonces, el primer escalafón sería la economos, la administración de la familia, cuyo paterfamilias en un sentido clásico pues sería el administrador y debería también administrarlo rectamente, todos los paterfamilias gestionan adecuadamente el patrimonio de la primer núcleo social que es la familia, que precisamente el liberalismo con esa sociedad de individuos llaman libres iguales, luego también son mitos, ¿no? Eso de libres iguales, pero bueno, esos individuos libres iguales pues lo que pretenden destruir es la familia, también es otra de las consecuencias del liberalismo. Sí. Finales. Pues bien, sería la, en un sentido primigenio, sería la administración doméstica, en un sentido más amplio sería la administración de la población. Por eso podemos hablar en sentidos más clásicos o tradicionales de economía política, eso de economics, eso de ciencia económica ya es una vuelta a tuerca más del problema moderno. Precisamente lo clásico, lo tradicional es la economía política. Economía política que el segundo paradigma la fue transmutando. Y aquí tenemos los ejemplos claros y primigenios de Adam Smith. Adam Smith intenta de alguna manera introducir en su obra La riqueza de las naciones instrumentos, cómo decirlo, cuestiones, doctrinas de que la economía no funciona como una ética sino como un mecanicismo. Entonces, esa manera de operar de la economía ya no como una ética de hombres realmente libres y morales que actúan, pueden actuar mal o pueden actuar bien y de acuerdo si actúan bien pues habrá una economía sana y si actúan mal o una economía caótica, ¿bien? Pues ella lo que establece es, lo que empieza a desligar es la economía de la ética, de su sentido clásico. Y entonces introduce esos elementos mecanicistas, esos elementos mecanicistas que han ido evolucionando cada vez más hacia lo que luego ya terminó por llamarse ya la economía, no economía política sino economía, economics. En inglés se entienden muy bien porque los ingleses lo que hacen es usar, en lugar de economy como economía, ellos la hacen científica, científica, es decir, la cientifican y entonces hablan de economics. En lugar de economy hablan de economics. Entonces hacen hacen el paradigma ese mecánico como asemejándolo a la a lo que sería la física. Que no tiene sintoniz, aunque se puede usar igual para bien o para mal, pero una herramienta meramente y no como una ciencia humana. A lo mejor yo lo he visto, no sé tú, manifestado acá cuando hay una expresión en inglés, en Estados Unidos al menos, que dice business is business, o sea, el negocio es negocio. Y es una comparación completa de lo que tú haces en tu vida personal con lo que es una distinción y divorcio prácticamente de las leyes económicas con tu vida personal. O sea, es lo que te venden. Bajo ese precepto es posible en una sociedad pues legitimizar por ejemplo la pornografía porque es un negocio, hay un mercado, no roba, al contrario, genera impuestos y obviamente tú puedes estar de ese acuerdo, pero como tu religión es para tu hogar, no en la esfera pública, en la esfera pública somos ateos como dicen aquí en el mundo occidental, es válido, legítimo tener, no solo a lo mejor que tú no tengas o no eres dueño de una compañía pornográfica pero al menos que tú puedas invertir porque yo no estoy haciendo nada, es a final de cuentas mis convicciones son diferentes pero el dinero es el dinero. Sí, aquí con este ejemplo que has puesto se introduce una cuestión muy importante que es que es la hilación que hay entre el liberalismo político y el liberalismo económico incluso el liberalismo filosófico es decir una hay otro gran mito que se suele mencionar bastante que es no, no yo soy yo soy conservador veremos que pretenden conservar pero bueno yo soy conservador en lo moral pero soy liberal en lo económico entonces aquí yo siempre digo bueno ¿qué pasa? es que la economía no tiene nada que ver con la moral o sea como tú acabas de decir el business es business el negocio es el negocio y esto precisamente el gran pecado que tiene Adam Smith que por cierto se llama Adam Smith el problema el primer hombre pecador pues que se rebeló ya contra nuestro señor pues Adam Smith precisamente lo que lo que da es alas doctrinales a todo este tipo de personajes que dicen que el negocio es el negocio porque lo que pretende es ver la economía como algo que se autoajusta con independencia de las decisiones que toman los actores entonces tomen decisiones éticas correctas buenas o tomen decisiones llevadas incluso por el egoísmo o por un abuso de poderes pues va a venir una especie de mano invisible y como es invisible pues nadie nunca lo ha visto pues va a venir una mano invisible a colocar perfectamente las cosas esto al final ha puesto de manifiesto el gran error del liberalismo y de ese paradigma mecanicista porque igual que los liberales ese paradigma mecanicista y materialista pues establecen que la economía hay que dejarla el SFG hay que dejarla que funcione como cada uno entiende que ya se va a ajustar sol dígame si no es una idolatría de hecho el papa Juan Pablo II en centésimos anus que también dicen muy falsamente porque son todos los grandes mitos los liberales dicen que centésimos anus por fin la adopción social de la iglesia se había empleado al capitalismo precisamente hay un párrafo de Juan Pablo II que viene a advertir del peligro de que una idolatría una de la autorización del mercado haga que se convierta la economía en vamos en el capitalismo este tan 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 nefasto y habla de y habla de y habla de idolatría del mercado que precisamente es la vertiente liberal lo que hacen con ellos y si me permite una pausa ahorita que mencionas eso la idolatría del mercado lo estamos viendo aquí en Texas y en otras partes de Estados Unidos y del mundo también donde independientemente cuáles sean nuestros sentimientos de la pandemia que si estar encerrado no encerrado etcétera etcétera el motivo principal por el cual abrieron la economía en Texas no fue por el beneficio de la población de decir mira la gente no puede estar encerrada no es psicológicamente bueno el motivo principal o el argumento principal fue la economía se nos está cayendo no es como si los negocios que para empezar partimos con una estamos asumiendo bajo esa premisa de que la economía funcionaba de una manera excelente ética proporcional que obviamente no es cierto la otra es estamos viendo como si el dinero es la solución el reactivo a la economía para que generemos dinero para que todo vuelva a su orden como debe pues es una falsa premisa también porque estás asumiendo que el dinero es la solución a los problemas y la otra cosa que estamos viendo Daniel también aquí en Estados Unidos curiosamente bajo ese precepto que tú nombras de que se autoajuste y todo es una una visión digamos le conocen en inglés como el clockmaker el relojero que está funcionando en sus manos y tú nada más no intervienes que se traduce también a una teología más o menos similar en ciertos ramos protestantes pero eso es otro tema estamos viendo también como se justifica la usura aquí en Estados Unidos no te pueden cobrar lo más que te pueden cobrar de interés es 29.9% porque 30% según ellos ya es usura y obviamente pues va en contra del espíritu del catolicismo ¿verdad? y así lo ves manifestado en otras áreas efectivamente aquí 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 de hecho voy a comentar otra cosa y es que Occidente en general y la pandemia la ha puesto de manifiesto hemos tenido hemos tenido hemos creado una gran dependencia hacia lo que es el sistema el sistema chino precisamente sería sería una híbris entre ese mecanicismo capitalista y el otro mecanicismo que bueno que todavía no hemos mencionado pero también podríamos comentar que es el mecanicismo marxista ¿no? de cómo funciona todo en base a relaciones dialécticas donde al final lo que acaba lo que acaba ocurriendo no es no es es una especie de una especie de sociedad igualitaria sino una dictadura una dictadura totalitaria ¿no? pero bueno prescindiendo de ello nosotros se nos decía que dejando todo el libre mercado además los flujos mundiales etcétera pues iba todo a ocurrir pues mucho mejor y además íbamos a conseguir productos baratos buenos etcétera y lo que al final hemos conseguido es primero mirando para otro lado desestructurar nuestras estructuras económicas y por eso nos vemos absolutamente impedidos ahora con la pandemia de poder de poder seguir subsistiendo económicamente seguir teniendo recursos económicos para la gran cantidad de población que tenemos que alimentar y tenemos que estar constantemente mirando a China para poder estar provistos de esto nosotros en España concretamente hemos tenido un problema muy grande con el tema del material sanitario de los EPIs de ciertas medicinas de principios activos que no nos podíamos conseguir básicamente porque se fabricaban en China nosotros hemos estado mirando para otro lado mientras nosotros decíamos que la economía pues cada vez nos ha elevado a estatus cada vez mayores no queríamos mirar como precisamente esos productos tan baratos y tan masivos pues se conseguían a base de fábricas insalubres y explotación que sí ha ocurrido en China bajo un régimen por cierto que los liberales aborrecerían como puede ser el de China donde derechos básicos pues ni siquiera se respetan pero el mundo occidental pues miró para otro lado comprándose su paradigma capitalista y creando una dependencia muy fuerte hacia eso y eso y eso es básicamente básicamente es lo que es uno de los grandes pecados que hemos tenido y que han pasado nosotros nos mirábamos como civilización superior y mirábamos por encima del hombro a los demás pero sin embargo no queríamos ver la enorme realidad de cómo ese sistema económico que en el siglo XIX la fábrica insalubre la teníamos prácticamente en nuestro barrio de aquí al lado pues esos barrios insalubres y esa explotación pues ha trasladado a otros países que por lo menos los veamos tan directamente no dejan de ser reales y de existir y bueno ya que has introducido la cuestión de la usura es otro de los grandes pilares sobre los que ha sustentado este capitalismo pero por cierto capitalismo salvaje es redundante porque el capitalismo siempre va a ser siempre va a ser salvaje no conviene no confundir economía de mercado con capitalismo que tiene una serie de connotaciones doctrinales y un ambiente ciertamente cultural porque economía de mercado también había en la España del siglo XVI y en la España del siglo XIV incluso en la Edad Media grandes incluso flujos comerciales en Europa por ejemplo al lado de Salamanca en Medina del Campo que es donde se hacen algunos manuales de precisamente hablando de de cómo los comerciantes debían ajustar sus 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 decisiones económicas sus decisiones comerciales al bien y a lo correcto y a la ética a a derecho como diríamos como diríamos propiamente a lo justo a derecho pues Medina del Campo era una de las grandes plazas comerciales de esa Europa que además era una economía de mercado y todavía en España pues no no se dejaba ver no no estaba tan metido lo que sería propiamente ese ese capitalismo cuyos principios y ahora lo podemos comentar si quieres con más con más detalle porque precisamente es uno de es el tema de mi tesis mi tesis doctoral que es la cuestión la cuestión de la usura el capitalismo pues descansa sobre la cuestión de la usura precisamente usura que lo que permite es que haya una sociedad lejos de ser una sociedad de propietarios como en su día denunció Chesterton lejos de ser de propietarios pues en una sociedad proletarizada es decir cada vez los núcleos de poder y de riqueza los tienen un núcleo reducido de personas mientras que una sociedad en masa proletarizada que no tiene prácticamente ni una vivienda donde caerse muerto esto en España se ve muy bien con la cuestión de la vivienda todos todas las personas de mi generación entre 30 a 40 años pues han tenido siempre unos abuelos que han podido morir en su casa o incluso una residencia si es que los hijos no se querían encargar de ellos pero como mínimo tenía una casa en propiedad mientras que mi generación incluso la generación ya de mis padres no todos pero ya hay ese proceso se ha ido se ha ido viendo como es muy complicado tener siquiera un piso de 90 metros cuadrados que no es que no es un paracete ni nada ni nada ni nada especial ni nada rico pues como prácticamente necesitas una vida entera para pagar para pagar eso y eso precisamente uno de los grandes problemas es por la usura fíjate como dicen acá muérete pagando aquí las casas son a a una vida entera o sea a menos que te vaya muy bien a la vida y que tengas el privilegio y las habilidades también porque no es no es algo que se te enseña en la escuela que tienen que haber varios factores que se den parte tiene que estar en tu control pero parte también son las condiciones en las que te desenvuelves es muy difícil que acabes de pagar una casa o sea la mayoría yo veo cuando te vienen los recibos de le llaman acá en inglés el mortgage que es el pago de la hipoteca no sé cómo le llaman en España la casa la mitad o más al principio se te va en puro interés estás pagando el interés por adelantado o sea ni siquiera estás pagando al principal el pago principal a la deuda que por sí es bastante alta es mínimo es una fracción y lo que se te va al principio es en interés de la usura y luego en la aseguradora de la vivienda y ya al último el principal si bien te va o sea es un sistema que obliga una como tú dices excluye a las gentes del mercado a las personas del mercado y la otra a las que están en ese mercado que tienen ese privilegio pues están ahí pues enganchados de por vida efectivamente justificaban justificaban la cuestión justificaban la cuestión los liberales del tipo de interés lo justifican entre otras justificaciones que dan es porque el prestamista se tiene que asegurar de alguna manera que va a poder recibir el principal lo curioso es que con esta manera de amortización es una lo que has descrito es la amortización conocida como francesa es decir donde pagas primero los intereses y después probabilamente vas pagando el principal y al final pues hay más cantidad de principales que de intereses pues precisamente esos son palos a la rueda para garantizar ese cobro del principal ese resarcimiento del principal entonces lo que trasluce realmente es un ánimo oneroso más que de gratuidad o más que lo que debería ser como sería en derecho romano un mutuo que sería el tipo específicamente de contrato de préstamo de un bien dinerario pues esto pues esto es sobre lo que se sustenta el capitalismo y conviene decirlo capitalismo es una economía de mercado muy concreta con unas características muy concretas donde efectivamente lo que prima es el negocio donde nada descansa en lo que serían los justos cauces de la ética y el derecho y evidentemente pues es un mercado que acaba teniendo pues flagrantes estructuras de injusticia estructuras de pecado hoy en día sería es muy difícil yo lo he intentado hacer como católico y es francamente muy difícil pues escapar a poder comprar productos o cosas de empresas pues que no tengan que no tengan prácticas absolutamente contrarias a nuestra a nuestra fe y ya no solo digo a nuestra fe sino al propio sentido natural del bien que puede entenderlo o que puede entenderlo incluso una persona no creyente pues esto esto es muy difícil escapar son verdades estructuras de pecado que se crean y que pues es es realmente complejo complejo de deshacerse de ellos que es lo que sucede con todo este tipo de injusticias estructuras de pecado como lo hablaba con Pablo II pues que finalmente como decirlo finalmente la única manera de deshacerse de ello es evangelizando porque el liberalismo económico el liberalismo doctrinalmente económico pues lo que viene es a apoyar que esto se siga perpetuando precisamente con esa manera de entender mecánica de la economía de hecho voy a comentar una cosa muy importante los católicos escolásticos de nuestra escuela de Salamanca ellos usaban páginas y páginas enteras más con con un número cuantioso de casuística muy interesante para por ejemplo iluminar la cuestión de cómo establecer un precio justo y estos que usaban un montón de páginas y páginas y páginas y de casuística para realmente iluminar a la razón y la conciencia para operar adecuadamente y correctamente según 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 derecho o católicamente hablando según la voluntad de Dios pues es un insulto que los liberales precisamente han querido atraer las cosas de la banca a sus torcidos cauces pues hablen de que no no si es que en el fondo el precio justo pues es simplemente lo que nosotros conocemos como la ley de oferta y la demanda es decir que todo precio del libre mercado sería justo con una línea con una con una insultante línea resumen párrafos y párrafos doctrinales de verdaderos doctores porque no nos olvidemos que eran doctores y además catedráticos de universidad en aquella en aquella época que ya les gustaría a los catedráticos de hoy en día de mi ciencia de la ciencia a la que yo me he dedicado en vida pues 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 tener este conocimiento tan grande sobre millones de cuestiones no solo no solo de cuestiones meramente económicas sino de metafísica de filosofía de antropología de teología es decir de un montón de riqueza de riqueza intelectual de lo que por supuesto carecen estos catedráticos que hoy se mueven en las universidades ¿no? Conviene hablar muy concretamente porque es una falsa vía y yo precisamente voy a comentar un hecho de mi vida personal porque yo conocí a la escuela de Salamanca gracias precisamente a los liberales que fueron los primeros que me hablaron de ella cuando yo cuando yo trabajaba en un medio de comunicación aquí español que se llamaba que se llamaba intereconomía tenía un compañero que me habló de una escuela económica liberal que se llamaba la escuela austriaca y la escuela austriaca y estos pues me decía que no que ellos transmutaban este mecanicismo no hablan de mecanicismo propiamente neoclásico sino que enfocaban la economía desde el punto de vista de la acción humana de hecho la obra la magna obra de uno de sus grandes exponentes Luguo Grises es human action es decir la acción humana yo bueno pues por la curiosidad de una cosa que considero correcto un correcto enfoque de la economía que al final desde el punto de vista de la acción humana pues me apunté a un de sus máster que se realizan en una universidad madrileña y ahí me hablaron de los clásicos de Salamanca bien dicho esto quiero hablar de ellos porque aunque ellos enfoquen la economía desde el punto de vista de la acción humana al final a través de la acción humana primero tienen errores tienen los mismos errores liberales en el punto de vista antropológico hasta el punto de que ellos mismos que se denominan economistas se acaban metiendo en barrozales donde dicen que donde dicen que uno de ellos Murray y Ne Rothbard uno de los grandes fondes también de esta escuela venía a decir que el aborto era absolutamente legítimo porque básicamente era echar de tu propiedad privada la propiedad privada del cuerpo de la madre al niño puede ser pues hablando de esto lo he puesto para que entendamos un poco el sentido antropológico de esta escuela que ya por ahí desbarra absolutamente también es el concepto que tienen de libertad liberal como todos ausencia de ecuación y ya está no como lo entendían los colásticos que si quieres luego podemos entrar más en detalle pero vamos como lo entendían los colásticos de una manera mucho más rica haciendo mención a Alvinio la verdad pues bien al final con estas bases con estos errores antropológicos al final acaban aunque el enfoque de la economía aparentemente es correcto es decir dentro del punto de vista de la acción humana acaban al final llegando al racionalismo de la diluterización del mercado de cualquier liberal voy a poner dos ejemplos Luis Bonmises Luis Bonmises hablaba de las leyes apodíctico deductivas es decir ya no partimos de la realidad para hacer para intus leere a través del caso entender la abstracción de la cosa como lo entendía cualquier filósofo otomista como en el nuestro escolásticos sino que ya básicamente con unas premisas ya autoevidentes como ellos dicen unas premisas autoevidentes pues empezamos a desarrollar sin tener en cuenta la realidad sino simplemente con la racionalidad con nuestra cabeza empezamos a rediseñar una serie de leyes apodíctico deductivas como dicen es decir irrefutables y deductivamente irrefutables y esta serie de leyes que al final no dejan de ser este mecanicismo este mecanicismo liberal compartido tanto por austríacos como por cualquier otro otro autor liberal bien esto mencionando a Mises mencionando a Hayek pues aquí se ve claramente en él la idolatrización porque él en toda su filosofía en toda su doctrinaria no deja de no deja de ser un evolucionista que él propiamente además hablaba del orden espontáneo es decir de una manera espontánea es decir dejando actuar las cosas libremente libremente entre comillas libremente porque la libertad verdadera solo está en el bien libremente es decir arbitrariamente mejor dicho pues iba a construir el orden y esto al final no deja de ser aplicado en el campo de la economía pues que dejando las cosas fluir cada uno como le dé la gana pues iba a conseguir el orden el orden espontáneo el orden espontáneo económico Hayek no habla tanto de la mano invisible como del orden espontáneo pero no dejan de ser las mismas versiones del mismo error de principio de todo liberalismo Sí, sí es la misma raíz entonces vamos a aterrizarlo como un católico digamos ahorita estamos atrapados bajo estos dos paradigmas Luis por cierto esto es importante mencionarlo porque de las consecuencias de la economía capitalista luego se origina como diría Pionce el problema socialista el problema comunista el problema marxista A eso iba Efectivamente ¿Qué es lo que sucede? Como la economía capitalista al final efectivamente acaba generando pues estructuras de pecado y ciertamente en esa anarquía en esa anarquía de decisiones o de juicios de decisiones pues acaban creando verdaderas relaciones de dominio y de opresión porque es una realidad de dominio y de opresión pero cuando las cosas no se rejen por el derecho se rejen por una voluntad fría pues al final es lo que acaba primando eso es una consecuencia nefasta del liberalismo pues viene el marxista a incrementar ese error diciendo que la historia de la humanidad se mueve por estos parámetros es decir crea esa dialéctica entre dominantes y dominados y en la cual establece que el dominado tiene que dar la vuelta y por eso hablan de la de la de la de la de la tiene que dar la vuelta al al dominante y tiene que dominarle para al final finalmente con una en una especie de antítesis y síntesis antítesis y síntesis crear esa síntesis de sociedad de sociedad igualitaria evidentemente eso es falso eso es falso porque todas las sociedades comunistas que se han ido estableciendo pues aparte de crear una ellos han pasado de la de la idolatrización del mercado a de la idolatrización del estado y al final hacer una especie de estado estado omnipotente un estado omnipotente que ya incluso conviene decirse a los liberales ya está en las raíces de ese liberalismo porque ese estado totalitario ya no se remonta a sus raíces de derecho natural y de ley de dios sino que se remonta a unas raíces de mera voluntariedad humana de tal manera que si todo el mundo toda esa masa en pobre de ciudad de pueblo pues estuviera de acuerdo en montar ese régimen o apoyar o agupar ese régimen pues se podría establecer ese régimen sin ningún problema eso al final es lo que está pasando es lo que pasó en la Alemania de en esa en esa república de Weimar que destruyó Hitler y eso es lo que está pasando por desgracia bueno ya pasó en Venezuela y es lo que está pasando por desgracia en España que llegan estos personajes empiezan a engañar como unos demagogos es decir como engañadores del pueblo se empiezan a engañar y como no hay ningún resorte de nada salvo una constitución de papel mojado y esa voluntad popular pues se acaban aupando estos verdaderos estos verdaderos delincuentes lo siento porque hable de esta manera pero es que realmente pues son verdaderos delincuentes y el marxismo por último aparte de esta de contar con una verdad es decir con contar que efectivamente pues hay unos abusos o hay unos abusos del capitalismo como hoy en nuestras sociedades occidentales no los encuentran tan fácilmente porque habría que ir a otro tipo de países para encontrarlos porque occidente como hemos dicho antes mira para otro lado pues se van a hacer esta misma dialéctica en otro tipo de cosas habíamos hablado de feminismo ahora lo de una especie de racismo que efectivamente pues el racismo habría que condenarlo pero como hay negros incluso que dicen que actualmente pues oye un negro es tan libre como un blanco y en ciertas en Estados Unidos no sé si en todas porque la realidad estadounidense realmente la desconozco así como hispano me siento muy orgulloso de decir que en la hispanidad no hay ni hubo racismo y que todos los conatos que podrían haber de racismo pues siempre han venido de la mano de los liberales y veras por ejemplo independentistas independentistas catalanes y vascos aquí en la península y luego los que se fueron al otro lado en la España americana con el tema del indigerismo y estas cosas el racismo es lo más difícil acá de este lado lo explico muchas personas porque por la naturaleza misma el hispano o sea el hispanismo lo que nos hereda España para ser más concretos pues es un mestizaje y lo digo en cuatro entrevistas en cada familia al menos de este lado del Atlántico yo tengo tías mi papá es moreno o sea mi mamá es blanca y así parte de mi familia viene de España obviamente pues hay parte que viene de este nativo aquí pero en toda familia tienes un espectro tienes la tía güera la tía morena o sea hay de todo por así decirlo entonces no hay ese concepto al menos como sistema o colectivo racial como lo hay en otras sociedades pero estamos viendo Daniel que tratan de imponer ni siquiera ya importar porque estoy viendo que tratan de imponer esa narrativa que sucede en el mundo anglosajón bien o mal ese es otro tema acá en nuestra comunidad y el deber de nosotros como hispanos es decir espérame espérame tenemos defectos pero ese no es uno de ellos o sea no nos quieran como dices acá no me cuelgues ese santito como católicos por así decirlo cabe destacar ahorita que mencionas de vuelta al tema del marxismo y el capitalismo es para muchas personas la realidad o aparente para ellos que nada más hay de dos opas o te haces capitalista o te haces comunista o marxista mejor dicho esa dicotomía pero como tú dices es una dicotomía falsa ¿cuál es la alternativa para un católico que puede tomar en concreto? mira uno de los uno de los uno de los disculpa que esto si lo quiero deslizar antes de contestar a tu pregunta claro uno de los problemas uno de los problemas graves errores igual que el liberalismo su error su gran error filosófico doctrinal es esa de la tradición de la libertad uno de los errores filosóficos lógicos del marxismo es crear del caso la clase es decir ellos hablan de clase obrera luego de clase en el sentido de sexual no voy a decir de género porque los hombres no tenemos las personas no tenemos géneros y no tenemos sexo pero bueno crear hombres y mujeres de tal manera que como ellos de un caso ellos crean la clase no pueden entender que hay un obrero que no sea marxista o no pueden entender que hay una mujer que no sea feminista o no pueden entender que haya un negro que no se sume a estos movimientos estos movimientos ahora que han nacido no la verdad es que yo desconozco de donde vienen porque la verdad es que nos ha pillado a mi por lo menos me ha pillado de sorpresa pensaba que todas estas cosas pues ya venían de hace tiempo y se acabaron pero bueno no pueden entender que un negro no se sume a esto o incluso porque no también que un homosexual quiera vivir quiera vivir de una manera coherente a la fe católica a su homosexualidad y no comulgue con este tipo de cosas libertinas del movimiento homosexualista ¿no? Sí, sí, sí que lo ha habido de hecho se pasó hay artistas que no voy a mencionar pero en el pasado también que hubo artistas con esas inclinaciones que lo han admitido pero no han por válgame la expresión comulgado con este tipo de inclinaciones y se han mandado firmes y al margen ok pero bueno es otro tema porque yo sé que se puede ser muy controversial entonces el marxismo es el problema que crea del caso la clase el marxismo hay que decirle que no hay obreros oprimidos sino el obrero un obrero concreto oprimido y habrá obreros que no son oprimidos no porque seas obrero ya te hace oprimido de hecho hay obreros hay personas trabajadoras que son los caladuras que roban al empresario ¿no? y viceversa y viceversa y hay empresarios que son buenos y hay empresarios que son los caladuras que efectivamente oprimen a sus trabajadores ¿no? pero el problema es crear del caso la clase es una falsa abstracción de las cosas ¿no? lo mismo ocurrirá con las mujeres lo mismo ocurrirá con otros ejemplos que acabamos que acabamos de poner eso respecto a eso lo quería comentar respecto al marxismo bien la alternativa la alternativa como en otro tipo de órdenes al capitalismo a los errores capitalistas a los errores marxistas pues no es no es ni más mercado ni menos mercado ni más estado ni menos estado que al final es un poco en el que mis compañeros de ciencia económica pues se tiran los tazos a la cabeza ¿no? de si mal mercado o incluso la época de la crisis del 2008 ¿no? que el debate siempre era falló el mercado falló el estado y entonces ¿qué hay que hacer? ¿no? y entonces unos y otros pues decían no, no, el público y los otros decían no, no, el mercado al final ni más mercado ni más estado ni menos mercado ni menos estado al final lo que tiene que haber es el mercado adecuado y justo y el estado adecuado y justo tenemos que entender que hay decisiones que se cometen en el ámbito estatal que son absolutamente abusivas y que no deberían entrar en el ámbito de una competencia estatal y también pues lo siento por los liberales pero efectivamente también hay flagrantes abusos que se cometen dentro del mercado cosas que unos los liberales pues lo 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 eliminan lo adulcoran lo justifican aquí por ejemplo cuando cuando el mercado en España engañó sistemáticamente gracias a llevarse una cantidad de beneficios enorme a través de bonos y incentivos incentivos retributivos empezaron a engañar a un montón de gente con aquello no sé si tú lo conoces con aquello de las acciones preferentes que cuando venían los bancos pues esas acciones no valían nada esas acciones preferentes se las vendieron a gente sin conocimientos a gente sin idea bajo 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 además el dolo y la mala fe de la de la persona del banco de toda la vida de confianza de esa de esa persona ¿no? Claro ¿qué es lo que hizo? ¿qué es lo que aquí que falló? ¿falló el Estado? ¿o falló precisamente el que estaba vendiendo esos productos bajo la dirección de otro superior que hizo de la empresa una política comercial para vender esta porquería de productos porque le interesaba precisamente a la empresa o sea aquí efectivamente no falló el Estado falló el mercado otros ejemplos que efectivamente sí podríamos decir que fallan el Estado aquí según entró la crisis de lleno del 2008 guiado bajo unas falsas políticas keynesianas el presidente del gobierno del Partido Socialista Rodríguez Zapatero se dedicó a invertir cantidades inigentes de dinero en cosas que no tenían nada que ver y nada productivas es decir a despilfarrar básicamente el dinero público en chorradas ¿no? incluso hay casos hay casos locales de aeropuertos en sitios en sitios de España donde prácticamente no se desliza ni uno ni dos aviones al año o sea algo absurdo ¿no? y eso y ese tipo de inversiones las 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 protagonizaba un Estado que bajo una falsa una falsa política vamos una errónea política keynesiana pues decía que eso iba a reactivar a reactivar la economía mientras hacían estas cosas pues efectivamente lo que anunciaban eran subidas sistemáticas subidas sistemáticas de impuestos lo escolástico lo tenía muy claro lo escolástico lo tenía muy claro tanto el Estado las decisiones del gobierno como las decisiones de los agentes económicos privados vamos los los comerciantes pues se tienen que regir por los principios de la ley natural y del y del derecho y el derecho divino y ahí entonces ellos empezaban a hablar de un montón de tratados donde decían por ejemplo cosas tales como que el gobernante no podía adulterar la moneda como le da la gana porque una moneda entre otras cosas tiene que guardar una de las propiedades que tiene que guardar es el depósito de valor propiedad que le corresponde por derecho natural no por un constructo un contrato humano no 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 por derecho natural por propia naturaleza de la moneda tiene que guardar una de sus propiedades que ya definida incluso por Aristóteles o sea que no no tenemos que ir a los plásticos sino que podemos retratarnos a esa a esa manera de entender las cosas de la eco romana pues tenía que guardar el depósito de valor y se le decía al gobernante que no podía adulterar como le daba la gana la moneda cosa que ya aquí empezó a pasar con el gobierno de los de los de los austria concretamente con Felipe III denuncias que hizo Juan de Mariana el padre Juan de Mariana que le variaron que le variaron el ser denunciado el ser denunciado públicamente de lo cual por cierto salió airoso es decir que ahí se ve que aunque fuera denunciado España pues todavía tenía un vigor institucional que ya les gustaría a nuestros a nuestros países corruptos que sellan la boca con la independencia del poder judicial y concreto aquí en España muy concretamente aquí en España cada vez hay cada vez es menor ¿no? Pues bien esto esto respecto a los esto respecto a los a los gobernantes pero por ejemplo a los a los a los a los comerciantes hablando concretamente sobre la cuestión del precio justo les decía que no se tenían que no tenían que moverlo guiado por un afán de desmedido ni ni desorbitado de ganancia es decir por un afán ávaro no un afán egoísta ¿no? virtud que virtud que valoró positivamente los liberales ¿no? desde Adam Smith que además decía que los egoísmos pues bueno ese avano invisible los egoísmos lo disiparía ¿no? los efectos nefastos del egoísmo lo disiparía la película que decía hay una escena que decía la avaricia es buena en inglés greed is good algo así la exaltan como virtud y luego en la sociedad no sé tú lo viste ahí en España lo vi tanto en México como en Estados Unidos cuando esa avaricia llega a un grado tal que un papá puede estar ausente de la presencia de su familia y la única diferencia entre un padre responsable o un padre virtuoso en esta sociedad moderna es si el papá genera dinero es el papá no ve a sus hijos en toda la semana pero es que está ganando dinero y está haciendo muy buen dinero y es excusable pero si el papá no está generando dinero y no puede ver los hijos en una semana igual pero no genera dinero es ah esto es un bueno para nada no provee no sé qué pero la única diferencia la ausencia está ahí la única diferencia que lo legitimiza esa acción es el hecho de que uno gane dinero o no sí efectivamente de hecho ya que lo sacas otro de los grandes problemas que ha generado la sociedad capitalista es esa destructuración de la familia ya no ya no por la ideología del divorcio del aborto todo ese tipo de cosas sino por la propia estructura económica de hecho conviene conviene comentar y conviene indicar que las relaciones al final nuevamente en el pensamiento católico pues y además de manera muy concretamente contemporánea pues ciertamente hay grandes figuras que han hablado y que hablan y que todavía siguen haciéndose eco de la doctrina jurídica correcta el derecho natural hablan correctamente también de una correcta teoría política de cómo debe ser cómo es el ámbito político o los fundamentos de la política desde el punto de vista católico sin embargo me encuentro bastante con bastantes veces con bastante frecuencia que sobre el ámbito económico prácticamente no se dice nada se dice poco o poco o nada ¿no? sin embargo el ámbito económico es muy importante porque al final es como es como la base es como el sustento principal material y por material conectado con lo espiritual de nuestra de nuestras sociedades y además en el ámbito laboral es donde el ser humano en su trabajo de alguna manera se engrandece se dignifica se dignifica que no solo lo dignifica el trabajo pero el trabajo dignifica además ahí tenemos a la famosa cíclica de Juan Pablo II de labores que habla sobre sobre esta cuestión pues y además no solo eso sino sobre sobre el cual pasamos la mayoría de nuestro de nuestro tiempo ¿no? o una gran parte de nuestro tiempo que yo creo que no debe ser la mayoría pero por lo menos una gran parte de nuestro tiempo y sin embargo en la doctrina católica contemporánea no hay personas que hablen sobre esto y efectivamente tal y como estructuremos nuestra economía nos acaba afectando en otros ámbitos que han mencionado ha sido muy atinado la cuestión de ese padre de familia ya no solo desde el punto de vista ético sino desde el punto de vista de esa ausencia con esas jornadas leoninas donde prácticamente la ausencia del padre que yo creo que ha sido la primera ausencia porque la segunda vez ha sido la de la madre pero la primera ausencia del hogar que trajo el capitalismo fue la del padre y eso conviene decirlo eso conviene decirlo porque quizá no nos coge tan cercano o nos coge más cercano la ausencia cada vez mayor de la madre pero la primera ausencia fue la del padre y esto al final generó esas desestructuraciones familiares y yo creo que el feminismo en cierta manera eso ya le competiría a un psicólogo estudiarlo pero yo tengo esa intuición de que el feminismo al final porque al final una feminista cuando las observas lo que ves es un es un ¿cómo decirlo? es una versión desgarradora es como les late de dentro por algunas vivencias personales que hayan tenido no digo la que le han comido la cabeza sino la feminista que le nace el feminismo de la entraña y eso al final ves que muy probablemente son desequilibrios familiares que se hayan podido generar empezando por esa ausencia del padre o un padre excesivamente autoritario que también ha ido por esa vía distorsión pues bueno ya para cerrar entonces ahorita digamos que nos está viendo un padre católico y dice ok quiero hacer cambios en mi vida en mi economía en mi haber ¿hay algún paso concreto que tú le recomendarías tomar basado en lo que no el principio sino su realidad que impera si mira si uno es empresario yo le recomendaría que leyera la encicla cuadragésimo de Pio 11 porque ahí aparte de disertar sobre cuestiones generales hay cuestiones muy concretas por ejemplo los cuatro criterios bajo los que establecer un salario justo y además los concretiza son cuatro habla del bien común de la empresa habla de la viabilidad de la empresa habla también del salario familiar del trabajador y esos son cuatro principios que por cierto esto hay que decirlo también la economía o en lo que se mete lo católico es en dar principios católico no te dice tienes que tener un estado así o asá o incluso tienes que tu forma de gobierno debe ser una monarquía o una democracia o debe haber una seguridad o debe haber una seguridad social pública o bueno estatal mejor dicho o no en eso no se mete en eso no se mete el catolicismo en ese catolicismo se mete en dar principios y el católico no te dice pues tienes que pagar mil euros o mil quinientos dólares o tantos pesos lo tienes que pagar a tu trabajador no se mete en eso sino en darte los principios para que tu razón práctica para que tu razón práctica te extienda al caso concreto y a la luz de la razón y de la fe y de la oración pues establezca precisamente el salario ese adecuado insisto no guiado por ese egoísmo sino como dirían los colásticos por el criterio del varón justo decía los colásticos además lo decían bastante recurrentemente eso el varón justo bien si es empresario le diría esto pues le diría para la G. Simón que tiene además cosas muy concretas en los principios si es trabajador pues también que cumpla con los deberes para los que le remuneran que no se vaya que no se vaya al final de mes sin que haya sin que haya sentido que su deber está cubierto y su salario y su sueldo está adecuadamente adecuadamente remunerado eso respecto al ámbito ciertamente laboral respecto al ámbito doméstico pues mira la cuestión en la cuestión de la hipoteca me aventuraría a decir que habría que intentar ser propietarios sin que eso nos pegue un tiro en el pie es decir intentar hacerse con una propiedad sin que eso perjudique o pueda perjudicar a futuro la viabilidad la viabilidad de la familia y siempre y cuando el préstamo con el cual nos endeudemos pues sea sea razonablemente asumible si no es preferible que no y ya evidentemente Dios proverá y no lo digo en un sentido eláctrico sino realmente una fidelidad una esperanza puesta en la providencia de Dios y con un tipo de interés que no supere que no supere en ningún caso la inflación si la inflación está en torno al 2 o 3% que esa hipoteca nos supere el 2 o 3% porque si no no solo nos estaremos endeudando o estaremos cometiendo usura o sea no estaremos sufriendo perdón no solo estaremos sufriendo usura sino que además estaremos ayudando a que otro la cometa otro cometa ese pecado ¿no? eso respecto a la hipoteca respecto a los hábitos de consumo y aquí ya esto entraña incluso mis propias consideraciones en lo personal que es muy complicado seguirlo pero siempre intentar pues fomentar el comercio local no la una gran multinacional siempre en la medida de lo posible evidentemente también si nos enteramos que una empresa pues sigue prácticas que sean abusivas o que promocionen porque por cierto que estas cuestiones de la ideología que llaman marxismo cultural y estas cosas no solo se promocionan desde el Estado sino que también se promocionan desde las grandes corporaciones capitalistas pues si nos enteramos que promocionan a lo largo de esto pues intentar no comprar y no consumir y no consumir sus productos ni contratar sus servicios insisto siempre en la medida de lo posible siempre en la medida de lo posible pero si uno puede prescindir de eso y no prescinde yo me aventuraría a decir que estaría cometiendo cometiendo en la conciencia ya que apelamos a la conciencia católica me aventuraría a decir al que está cometiendo un pecado un pecado en la conciencia que debería debería remediarlo y confesarse por ello y reparar en la medida de lo posible insisto siempre estas cosas en la medida en la medida de lo posible porque si es por causa mayor pues evidentemente estaríamos estaríamos justificados pongo un ejemplo muy claro sabemos que Microsoft entre otras cosas promociona bueno ya los escándalos de Bill Gates ni te cuento promocionan todas estas cuestiones que están destruyendo la civilización y están promocionando la barbarie pero pues no podemos prescindir de consumir un ordenador que tenga Windows en la medida de lo posible o a lo mejor en nuestra casa podemos pero en nuestro trabajo nos proveen un ordenador con Windows pues en la medida de lo posible no nos queda más remedio que usarlo pero siempre insisto siempre teniendo el foco puesto en que tengamos un consumo responsable un consumo moralmente responsable y católicamente responsable y que no es otra cosa por cierto que la que también indica yo creo que con no demasiada incisión pero que también indica la doctrina social de la iglesia comprende la doctrina social de la iglesia Daniel muchísimas gracias y antes de despedirnos ¿dónde te puede decir la persona si quiere saber más sobre ti? si tiene una gran pregunta pues mira para hay una página en Facebook aquí lo mismo te hablo de Facebook ¿no? pues Facebook ojalá pudiéramos prescindir de nuestro amigo pero tenemos que usar la herramienta por desgracia pero siempre insisto por causa de forza mayor si no en la medida de lo posible o sea yo por ejemplo si no difundiría mis libros y si no haría este tipo de cosas en el ámbito privado yo por ejemplo no usaría no usaría Facebook también es una es una opinión muy personal aquí no estoy hablando de doctrina porque no ha habido doctrina al respecto es una opinión yo creo que bastante razonable para la conciencia católica pero no es no es doctrinal ¿no? como que da usura es pecado pues eso sí es doctrinal bien hay una página que se llama Destapando al liberalismo y Francisco de Vitoria no perdón el liberalismo nació en Salamanca en esa página de Facebook lo pueden pueden contactarme y ahí y ahí bueno pues ahí de vez en cuando colgo libros libros artículos y alguna entrevista que por cierto esta la colgaré ahí en esa en esa página por otro lado pues bueno hay algunos vídeos en Youtube si quieren profundizar un poco tengo un está colgado en Youtube un documental un reportaje que hice con la productora Newsday que se llama La Escuela Salamanca Defensores de la Fe y allí pues 40 minutos 45 minutos más o menos diserto sobre alguna especie de pedonámica general de lo que fue La Escuela Salamanca que por cierto aprovecho la cuestión animo a estudiarla conocerla porque realmente son nuestras son nuestras raíces como hispanos y aquí sí que ya no hablo sólo como católicos sino como específicamente hispanos animo a todo el mundo a que a que conozcamos nuestras raíces las raíces que nos hicieron como decía Meléndez Pelayo evangelizadores de medio mundo martillo de herejes y luz de Trento es decir éramos éramos la civilización éramos la civilización Luis y tenemos que sentirnos muy orgullosos de eso muy orgullosos de esos como españoles peninsulares y como españoles y como hispanos americanos de verdad y precisamente el liberalismo como como buena doctrina que está de la cual está el demonio diábolo que viene de dividir pues nos nos dividieron y aquí hago un llamamiento a todo hispano de buena voluntad que aparte de reconocerse en la fe que recibió pues que que reconozca en los antepasados que tuvo que por cierto también hubo muy grandes muy grandes intelectuales que estuvieron ahí predicando en México y salieron luego de México a otros lugares del mundo a contar el mensaje de Cristo en efecto Daniel muchas gracias y este aquí tienes tu casa cuando es fresca vamos a estar gustosos de recibirte a discutir cuantos temas quieres Daniel cuídate mucho y viva Cristo Rey viva Cristo Rey viva Cristo Rey y viva el inmaculado corazón de Jesús viva Cristo Rey viva Cristo Rey viva Cristo Rey viva Cristo Rey